Así es como inaugura el Campello, la fase 1 en la desescalada del confinamiento impuesto por el estado de alarma. Unas calles con más movimiento y con expectativas de reactivar la economía local. Una alegría entrar en fase 1, más que nada por nuestros pequeños comercios, nuestra hostelería y toda la economía local, porque poco a poco van a poder empezar a trabajar y recuperar todo lo atrasado durante estos dos meses, que ha sido un nefasto ingreso de economía para ellos. Las primeras compras sin cita previa. Muy bien, de hecho agradecí en redes sociales el apoyo que Los Campelleros nos está dando al pequeño comercio y yo espero que empezamos también una época ahora estival y espero que vaya bien. No va a ir como otros años, supongo, pero bueno, dentro de la etapa en la que estamos, pienso que mejor de lo que en un principio creíamos. La primera visita a la peluquería. He ido a la peluquería, que ya no me quitaba el sombrero ni para dormir, y a tomarme una cerveza, que se está muy a gusto. Y estrenar las deseadas terrazas, entre otras actividades. Muchas, pero de momento lo primero ha sido la cervecita en el aire libre con el nene, aparte es el cumpleaños de mi prima hoy, o sea que a disfrutar el día. Los propietarios y regentes de los negocios han reabierto sus puertas al público con un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y distanciamiento social dictadas por las autoridades sanitarias. Mira, un jabón, otro jabón, otro jabón, guantes, mascarillas, mamparas, lo que quieras, pero déjame vivir. Porque los sueldos de los empleados y alquiler y tal, se aprietan. Y, claro, yo el primer día que he abierto, pues ya ves que está la terraza llena. Vamos a ver los días siguientes. Es posible que por eso la opinión más arrefrendada en las calles sea que mientras se respete las normas, no debe haber lugar para el miedo. Si guardamos las distancias que tenemos que guardar, no hay por qué tener miedo. Desde el ayuntamiento confían que con la entrada en vigor de los nuevos permisos, los ciudadanos consuman en la localidad. Y esto signifique un repunte de la actividad económica. Ellos ya están preparando diversas ayudas y campañas punteras para reactivar el comercio local. Hemos elaborado unas líneas de ayuda para pequeño comercio, para pymes y autónomos. Y estamos esperando una contestación de generalidad y en el momento que nos digan que sí, ponerla en marcha. Pasar de la fase 0 a la fase 1 implica mayor libertad de movimiento para los ciudadanos, la recuperación parcial de la actividad comercial y la hostelería y otros cambios significativos en el ansiado avance hacia la nueva normalidad.